Hola amigos y amigas de Rosario, soy Abel Pintos, músico, compositor y también lector. Y estoy acá para contarles un poco de mis gustos, de mis sensaciones con la literatura y mandarles un abrazo muy grande a todos los amigos del Club de la Lectura. El libro fundamental en mi vida es mi planta de naranja lima. Lo leo cada año desde que tenía 11 años, y ya hace mucho tiempo. Lo sigo descubriendo y me sigue conmoviendo de la misma manera. 1984 es otro de mis libros favoritos, un libro que también he leído y releído mucho. Podría mencionar Último Round de Cortázar. En realidad de Cortázar, como que toda su obra es un solo libro para mí. Y la he releído también repetidas veces, completa. Pero al final, si tuviera que mencionar uno, Último Round está bien. Un hombre enamorado es un libro de un autor bastante contemporáneo. Un hombre enamorado no es exactamente el comienzo de su obra, pero es el lugar por donde yo la empecé. Y lo interesante es que se pueden leer los libros en cualquier orden. Es muy crudo. Me inspiró y fue parte de la inspiración general de lo que fue mi último álbum de estudio, que se llama Once. Afectó mucho ese libro. Los Miserables, es otro libro que me gusta mucho. Y la Biblia, que independientemente de que yo soy un hombre de fe y fui bautizado bajo la religión católica, independientemente de eso me parece que es un libro que está muy bien construido. Es una historia que me parece que está bien construida la historia. Hoy estoy leyendo porque este libro lo empecé hoy a la mañana y lo voy a terminar seguramente antes de que finalice el día. Se llama Bilis, de Pablo Laborde. Es un libro de cuentos. No había leído nunca a Pablo Laborde. Es argentino, es actor. Bueno, y también hace mucho tiempo, aparentemente, que escribe sus cosas, pero creo que es la primera edición gráfica. Tiene cosas muy buenas. Hay un cuento en particular que se llama El Trocadero. Me pareció muy interesante. Estéticamente tiene cosas interesantes, por lo menos para mí. No me gusta mucho criticar los libros, así como recomendarlos, porque es muy subjetivo el gusto, ¿verdad? Y lo que una es la relación de uno con el libro, pero me está resultando interesante. Y sobre todo porque me gusta mucho apoyar la literatura local, digamos. A ver, local porque en este momento estoy en Argentina, pero cuando voy a distintos países procuro también hacerme de literatura que a lo mejor que no tenga ediciones grandes para apoyar lo difícil que es hoy en día esto de editar. Es una posibilidad de abstracción para mí. Entonces, en realidad, no tengo una relación obsesiva con la literatura ni con los libros como objeto en particular. Es cierto que no me acostumbro a la lectura digital y que mantengo cierto romanticismo respecto del papel, pero luego, cuando termine este libro probablemente lo regale o lo deje en el hotel. Muchas veces me gusta escribirlo cuando lo dejo en algún lugar. Escribir algo, no solo firmarlo, porque la intención no es dejar un elemento artístico, a esto lo leyó Abel o lo que sea, cuando le interese muy poco al que lo encuentre. Es más bien como, no sé, tirarle una onda y que lo vaya a encontrar. Quiero decir, no me apego a los libros. Hace más o menos un año regalé mi biblioteca, una biblioteca que me había llevado 20 años construir casi 500 libros y en un ejercicio emocional los regalé. Significó mucho para mí. Al final, tengo más relación con lo que significa la literatura para mí, que es lo que decía, una posibilidad de abstracción de todo, una cosa meditativa de alguna forma, que con el libro e incluso con los géneros. Soy un desgenerado para mí. Bueno, fue conmovedor para mí editar un libro, sobre todo porque es un libro de fotografía. Y si hay algo que conservo, que tengo bastante en casa, son libros de fotografía, especialmente de fotografía de música y especialmente de fotografía de música en vivo. Entonces, hacer un libro de imágenes en vivo fue conmovedor para mí. Hacer el prólogo del libro también lo fue porque tengo ilusiones de algún día poder editar algo en narrativa. Y esto fue como una primera oportunidad. No sé cómo habrá resultado, pero yo en lo particular salí leso de ser dejante responsabilidad. Gracias. ¡Suscríbete!